Pero tú fuiste el que planeaste eso de la crema, a lo haitiano en el antidema, tú fuiste el que pusiste a uno ambiciano en eso, porque tú parecías un queso. No, yo no paré con eso, en el antidema, no me hable de crema, pues no me hable de crema, pues no me hable de crema, o sea que yo no estoy, eso es de vera. Sí, de crema, tranquilo, en el antidema, tú no le hable de crema, enfócale los pedales, un motor de nevera. Un motor de nevera, enfócalo bien, que no es eso de vera, eso no es de vera, tú porque viste como yo andan ya, que ya que no seas era. ¿Qué? Yo no sé, tranquilo, eso me pudo tomar un link. No, eso es nada. ¿Cómo me pudo que eso no hay? Marca rap a tu mano. Y eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir, que los tú tenis no son de cruzar, tú se lo pedí de allí a un hombre que estaba vendiendo vaina de quimay. ¿Vaina de quimay? ¿Vaina de quimay? ¿Qué hizo de corazón? Se lo quita a tu mano. A ver, esto va a calandallo. ¿Tú se pareces a una funda de quimay? No, no pareces a una funda de quimay, el corazón yo no se lo he quitado a mi madre, porque ya vivía respirando antes, o sea que si se lo quita, se va a morir para cuándo. ¿Se va a morir para cuándo? ¿Se va a morir para cuándo? Este pantalón para cuándo. ¿Por qué no te ponen eso? Cuéntame algo mejor. Espera, eso. ¿Qué es mejor que ponen mi dios? O sea, para ti, yo en la de tu mano. Porque eso lo parece, es un aderezo. ¿Es un aderezo? Eso. Yo no me pongo eso. Esos tiempos lo tienen, eso. Se explotan los dedos de una vez aquí. Eso. ¿Cuándo tengo todo eso? Felicidades, me pongo eso. Dame la mano, mi hermanado. Yo te la doy, porque tú eres un desgraciado. Que le doy las manos a mi hermanado. Cualquiera que lo ve, que le doy las manos a mi hermanado. Y tiene la cara así, como un pansobao. Se acuerda como un pansobao. Y tú la tienes como un pecado, que es lo mismo hermano. Caco, es trato de guayaba de sal. ¿Qué guayaba de sal? Tranquilo, Frank es tal. ¿Qué guayaba de sal? Y esa cadera, mi panal. Y esa cadera, mi panal. Yo quería decir que tú pareces una leche palmalá. Una leche palmalá. Caco, es trato de... ¿Usted, una leche palmalá? Tengo dos camiones de leche rica, que van para allá amasá. O sea, que van para allá. Lo usan por la pista y tú lo vas a hacer. ¡Guau! No te dicen nada. Que no me dicen nada. Oye, te voy a explicar. Y eso es una tabana que puede dar. Una tabana que puede dar. Eso es nada. Tranquilo, me se la para. Los zapatos de la ara. ¡Banquito post, lai! ¡Banquito post, lai! ¡No te dicen nada o sea!